Cada vez son más las zonas vecinales que se suman a la tradición de mantear el pelele el domingo de resurrección en Tomelloso, cuya recuperación comenzó en el barrio de maternidad. Allí se han vuelto a reunir un buen número de vecinos y curiosos con más ganas que nunca debido al parón de los dos últimos años para dar rienda suelta a la diversión. Estamos muy contentos de volver otra vez a ver las calles llenas, de gente, volver a mantener nuestro pelele, porque estos dos años no hemos podido, pero sí hemos hecho pelele y lo hemos colgado, pero sin mantear y no tenemos muchas ganas de volver atrás a mantear, a disfrutar con los vecinos y aquí estamos otro año después de este parón largo y duro, así que invitamos a la gente que se pasen y se diviertan con nosotros. Conocido también como el manteo de Judas, se confeccionan muñecos con ropas viejas y rellenos de paja que representan al apóstol suicida que traicionó a Jesús. De este modo los peleles simbolizan el mal, por lo que se crean de una forma burlesca y ridícula para ser colgados, manteados y apaleados. El pelele es como si fuera una burla o raíz de Judas y se mantea, se cantan canciones picantonas, estamos esperando a la mujer mayor que se lo sabe en las canciones. Las letras picantonas de los versos que se cantan mientras se mantea el pelele es una de las características de esta tradición que algunos vecinos de Melloso recuerdan hoy en día. Cuando Pelele estaba de cocinerón Sevilla, en la bragueta llevaba a los trastores de la cocina. ¡Arriba Pelele! ¿Y algún dicho más de esas canciones? Es que son picantillos. Cuando Pelele y yo estaba de cocinerón Valencia, en la bragueta llevaba el culo de la Florencia. Ole, 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 hola, coger niño al pelele, coger lo que se va, no se va, no, que en la hueva está, coger niño al pelele, coger lo que se va, arriba. En otro tiempo la tradición de mantear a Judas era una jornada festiva en la que se aprovechaba para convivir con los vecinos compartiendo buenos ratos de diversión. Esta ha sido una fiesta muy grande hace ya unos años. Se juntaban todas las vecindades, en cada calle, sus peleles. Y ahora ya han quedado nada más que aquí, los cuatro distritos del pueblo, por el centro no ve ninguno. Yo, como esto lo he vivido siempre, se hacían los peleles el sábado y se les ponía con los cascarones, se les hacía un collar y se colgaban en el balcón o en la ventana y eso era el... La tradición colgarlos en la ventana, ¿no? Siempre simulando el ahorcamiento de Judas. Sí, sí, sí. Y el domingo de la resurrección, para arriba con él. Eso es, a cantares feos. Con el objetivo de recuperar esa tradición, el barrio de maternidad convoca a los vecinos desde hace algunos años para disfrutar de esta jornada, en la que se acompaña con otros juegos populares, como la comba, y se reparte zurra y dulces entre los asistentes. Este año se ha sumado a la celebración de esta tradición, el barrio del Pilar, y hace algunos años lo hizo el barrio del Moral. ¡Gracias!